Pasado el triunfo ante Jaguares con equipo mixto Atlético Nacional entra en modo Copa Libertadores pues este miércoles disputa la semifinal de vuelta con Sao Paulo. Poca novedades tendría Reinaldo Rueda para recibir al Tri. De los que fueron titulares el miércoles pasado, solo uno repitió este fin de semana, Andrés Ibargüen, con gol incluido, por lo que se pone en duda su presencia en el once inicialista. Sí, con los pies sobre la tierra porque está bien que venimos con una buena ventaja, pero no nos podemos relajar, no nos podemos conformar. De confirmarse que Ibargüen va al banco de suplentes, dos principales alternativas tiene Rueda. Una es Alejandro Guerra, que lo sustituyó a Ibargüen en Morumbí con buen comportamiento. Y la otra es Orlando Berrío, que ya pagó fecha de suspensión y está disponible si así lo desea el de Tecaleño. Hemos dado un paso muy importante y esperemos que el día miércoles, con nuestra hinchada, con nuestra gente, podamos darle esa alegría y nada está escrito, no hemos logrado nada todavía, así que hay que tener los pies sobre la tierra. Hoy Atlético Nacional desarrolló su penúltimo entrenamiento y el de este martes será a puerta cerrada, en el que quedarán definidos los once guerreros que buscarán el paso a la final de la Copa Libertadores de América después de 21 años. ¡Gracias!